No me dejes más solo, porque me da miedo y lloro Y de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo No me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero acercarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora tengo para recuperarte, tengo para enamorarte Tengo para enamorarte, tengo para enamorarte de mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidoras Te sigo esperando Te sigo abusadora La gente anda comentando Que me gusta hacer ahora Traidoras Te sigo esperando Te sigo abusadora La gente anda comentando No me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Solo quiero estar junto a ti Te sigo esperando Todo ese tiempo que fíjate Te sigo esperando Pero no me dejes tan solo. Te sigo esperando Que te sigo esperando Te sigo esperando Tienes un montón de cosas Te sigo esperando Te sigo esperando Te sigo esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!